Buenos días a todos. Lo primero es agradeceros que vengáis aquí a la rueda de prensa mensual que damos aquí en nuestra sede del Partido Popular justo antes del Pleno para presentaros las iniciativas que queremos traer al Pleno Ordinario de Leganés. Y en este caso, como en todos los plenos, presentamos dos iniciativas de fiscalización del Gobierno y otras tres propuestas a través de mociones. Por un lado, presentamos una interpelación al concejal de área de patrimonio. Concretamente, como sabéis, uno de los grandes problemas que está teniendo el ayuntamiento es en el capítulo de ingresos. Y el otro día, además, se incidió con este asunto que por parte de la interventora, la comisión plenaria que tuvimos de Hacienda, pues se dijo que en el presupuesto del año 2015, que era una prórroga del 2014, se había previsto unos ingresos de 2,5 millones de euros a través del patrimonio. Se había liquidado 1,7 y solamente se habían recaudado 1,2 millones de euros, lo que suponía que a través del patrimonio, de la explotación del patrimonio municipal, pues se ha recaudado un 50% menos de lo previsto. Por tanto, esto viene otra vez nuevamente a incidir en el capítulo de ingresos, que tanto dice el PSOE que iban a aumentar, por lo que vemos está haciendo agua por todos los lados. Y queremos que nos dé las explicaciones oportunas, porque claro, no se está explotando el Guantanamera, no se está explotando el vending del ayuntamiento, tampoco se está explotando lo de la cantera, no se están cobrando los convenios con Parque Sur o Motor Auto, entonces creemos que el concejal responsable nos dé las explicaciones oportunas y por eso presentamos esta medida de fiscalización, esta interpelación al concejal. Por otro lado, también solicitamos la comparecencia del director general de Cultura, en este caso de la Escuela Conservatorio de Música, como sabéis. La Escuela Conservatorio ha sido una de las grandes preocupaciones, es una de las grandes apuestas desde un punto de vista político-cultural por parte del Partido Popular. Creo que en la legislatura pasada le dimos un gran impulso a través de convertirla en conservatorio y al mismo tiempo de realizar inversiones por un valor superior a los 120.000 euros en instrumentos que llegaron a través del Plan Prisma. Y creemos que en estos momentos, insistimos, el Partido Socialista la tiene abandonada, como todos sabéis, el director general nombrado por el alcalde socialista tiene falta de capacidad para dirigir este conservatorio. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que no puedes poner al frente de un conservatorio de música a alguien que no es músico. Y desde luego la capacidad de gestión que está demostrando también es nula. Y digo esto porque recientemente, como caso anecdótico, se hizo un evento organizado por el proyecto del Defensor del Menor. En un centro municipal. Y un acto totalmente politizado. No sé si tuviste la oportunidad de ir allí. Totalmente politizado. Y participó la Escuela Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sales. Nos han llegado quejas de numerosos padres porque evidentemente han entendido que sus hijos no deben participar en esa serie de actos. Es decir, ellos están en el conservatorio para aprender música. Subjetivos que sus hijos aprendan música. No que participen evidentemente en actos políticos. Y parece ser que en ese centro cívico, pues evidentemente se habló de bastantes cosas que no tenían nada que ver ni con la educación, ni nada por el estilo, nada más que para criticar desde un punto de vista político. Si el objetivo del Partido Socialista es cargarse la Escuela Conservatorio, pues evidentemente como manden a los chavales que están estudiando este tipo de centros, pues ya están empezando a cargársela. Por otro lado, tampoco conocemos cuál es la situación laboral de los profesores, cuál es el futuro que tienen, si no tienen un organigrama definido a día de hoy. Y por ello, pues pedimos que el director, o nosotros le llamamos el director no musical, por esa falta de competencia en música, pues evidentemente nos dé las explicaciones oportunas. Y luego, también presentamos a este pleno tres mociones como gobierno alternativo, mociones además realistas, como todas las que está presentando el Partido Popular. O sea, es decir, no son cantos de señal a lo que presentamos. Estamos siempre presentando iniciativas que creemos que se pueden llevar a cabo y que el presupuesto lo puede asumir. Por un lado, presentamos una moción para llevar a cabo mejoras y actuaciones en el barrio de San Nicasio. Concretamente, estamos hablando de realizar un plan de rehabilitación sobre el barrio, fundamentalmente a través del aislamiento de fachadas y la instalación de ascensores. Entonces, quiero recordaros que ya en Ensule, en la legislatura pasada, se iniciaron los estudios para rehabilitar, entre otros barrios, este. Entonces, queremos que se continúen con estas rehabilitaciones. Por supuesto, mejorar la limpieza del barrio. Nos están llegando numerosas quejas de vecinos, concretamente el Parque de los Hortelanos. Ya nos han dicho que los niños no pueden ir a jugar porque está lleno de mierda de perros. Así de claro. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre y el Gobierno debe actuar y limpiar ese parque, aparte de todo el barrio, por supuesto. Impulsar el comercio de cercanía y no solamente con las fotos, porque este Gobierno nos tiene acostumbrados a hacerse las fotos con los comerciantes y eso, según ellos, se cree que es impulsar. Pues no. Evidentemente, hay que seguir impulsando las ferias sectoriales que tanto éxito tuvieron en la legislatura pasada y que están demandando los comerciantes, también los de San Nicasio. Y algo fundamental desde nuestro punto de vista. Allí ha sucedido en el barrio de La Fortuna, pero en San Nicasio también tiene muestras de inseguridad, como lo venimos denunciando en el resto del municipio. Queremos acabar ya con el trapicheo que sucede en Leganés y queremos que la unidad canina funcione. No está funcionando la unidad canina. Y, por supuesto, no nos queremos olvidar de Solagua. Por otro lado, presentamos también una iniciativa para que se realicen las oportunas modificaciones presupuestarias para que se lleven a cabo el mantenimiento y rehabilitación de los colegios públicos en Leganés. Como todos sabéis, el Partido Socialista, a día de hoy, en mayo del 2016, no ha sido capaz todavía de ni siquiera presentar los presupuestos, porque no están ni aprobados por Junta de Gobierno. Bueno, sí que es verdad que ha establado relaciones y conversaciones con todos los partidos políticos. De hecho, creo que sigue hablando con el Partido Independiente, con ULEC. Pero la realidad es que a día de hoy no ha sido capaz de aprobar los presupuestos. Y creemos que Leganés no puede seguir perdiendo el tiempo. Desde el Partido Popular les instamos a que inicien unas modificaciones presupuestarias para realizar inversiones en los colegios públicos. Al PSOE y a todos los que le hacen seguidismo les duele reconocer que durante el Gobierno del Partido Popular ha sido cuando más inversión se ha realizado por parte de este ayuntamiento para la reparación de los centros educativos públicos. Y lo que queremos es que sigan con ello, porque en principio hablaban de que esa era su gran apuesta, pero a día de hoy nada de nada. Pues bueno, esto es una moción para decir que al Partido Popular ahí lo va a tener para aprobar esa modificación presupuestaria que implique invertir en los centros educativos que evidentemente son muy antiguos en nuestro municipio y necesitan realizar reparaciones y mantenimiento. Por otro lado, presentamos, y ya en último lugar, presentamos una moción para que se destine parte del presupuesto que va a recibir el Ayuntamiento de Leganés por el Plan Prisma a la supresión, mejora y adecuación de barreras arquitectónicas. El Ayuntamiento de Leganés, todavía no está cerrado el decreto, pues está negociando con la Federación de Municipios el documento que cerrará el Prisma entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios. El Ayuntamiento de Leganés recibirá una serie de recursos a través del Plan Prisma por parte de la Comunidad de Madrid y creemos que es fundamental que parte se destine, pues lógicamente, para adaptar nuestra ciudad. Hasta ahora, pues este municipio prácticamente ha funcionado a golpe de impulso, de necesidad, es decir, cuando un vecino llamaba y solicitaba arréglame esta acera o adáptame esta acera o adáptame este espacio, ha sido ahí cuando actúa el Ayuntamiento, ¿no? Pues yo creo que debemos adelantarnos y destinar una parte obligatoria de eso que recibimos para la supresión de barreras arquitectónicas y actuar fundamentalmente en los barrios más antiguos, porque los nuevos, lógicamente, se adaptan a la legislación actual y están adaptados. Y por nuestra parte, pues estas son las iniciativas que presentamos, como en todos los plenos, las cinco iniciativas, y a partir de ahora, pues a responderos a todas las cuestiones que tengáis. Se ha referido usted a problemas de inseguridad en el barrio de la Fortuna. ¿Me podría ampliar cuáles son esos problemas que han detectado últimamente y cuáles son las medidas que podrían ir en marcha? Desde el primer minuto, nosotros hemos detectado lo que es el trapicheo. O sea, te das un paseo por el barrio tranquilamente, o sea, que no se esconde. Y ves en las esquinas que está funcionando el trapicheo. Y lo hemos dicho en el minuto uno, que la unidad canina funcione. Vamos a perseguir esto, vamos a incordiar, vamos a acabar con ese menudeo en el barrio. Y ayer fue noticia el robo al que habían sido sometidos varios comerciantes de la zona, del barrio. Nosotros ahí apostamos porque se abra la oficina de policía que está ya construida para, evidentemente, dar una mayor seguridad al barrio. Es de todos conocidos que teniendo una mayor presencia policial en el barrio, pues evidentemente evitaremos que existan robos, hurtos y acabar con ese trapicheo. Molestemos a la gente que se está dedicando a hacer esa serie de actuaciones incorrectas. En cuanto a los estudios de rehabilitación de fachadas y ascensores que se inició en el suelo, ¿se puede detallar algo más? En principio, lo que se iniciaron, se tomó el acuerdo de realizar esos trabajos previos y lo primero que tuvimos fueron unos trabajos para detectar las necesidades que demandaban los barrios. Se realizaron una serie de pruebas de focus y de encuestas muy técnicas, que ahí están en el suelo, donde ellos, fundamentalmente, echaban en falta el tema del aislamiento. Era algo que les afectaba a muchos, tanto en San Icasio, como en el barrio de la Fortuna, como en las batallas. Por eso hablamos de las fachadas. No solamente se trata de ponerlas bonitas, sino realizar un plan de aislamiento de las viviendas. No olvidemos que son construcciones muy antiguas y que, por tanto, no están adaptadas a la legislación vigente y hay que actuar sobre ellas. Y lo fundamental de esto es que, a través de la Unión Europea, existían una serie de recursos que financiaban y ayudaban a esta serie de adaptaciones y de rehabilitaciones. Y nosotros queríamos impulsar, nuestra intención era impulsar, lo que pasa es que se inició prácticamente en el último año de legislatura, y no tiempo a la conclusión del mismo, era iniciar esos trabajos, esos estudios, para poder optar esos fondos europeos que ya están llegando a España. A través también, el Ministerio de Fomento también abrió una partida presupuestaria para todo el tema de rehabilitación, que, hablando con el propio Ministerio en su día, cuando tenía la presidencia del Consejo de Administración, estaba diciendo que prácticamente quedaba libre el 50% del presupuesto, porque no lo solicitaban los municipios. Pero, claro, para solicitarlo había que hacer inversión en proyectos técnicos, realizar estudios para que te lo pudiesen aprobar. Pues era un poco el planteamiento que hay con el plan Prisma, pero más a nivel estatal y a nivel europeo, y focalizado fundamentalmente en la rehabilitación. Y desde nuestro punto de vista, entendemos que no debemos perder esa oportunidad, sobre todo en estos barrios más antiguos. Ha hablado usted de modificaciones presupuestarias para la remodelación de colegios públicos. ¿En cuánto se podría cuantificar esa inversión? Pues vamos a ver, en el momento más óptimo, nosotros en la legislatura pasada hicimos una inversión de 3 millones, más de 3 millones de euros, más luego, evidentemente, todo el mantenimiento que hacían los empleados municipales de arreglos y de reparaciones. Pues, hombre, si se hace una apuesta en serio y fuerte, podemos duplicar, entiendo, esa inversión. Y de 3 millones de euros, vamos a ver si en esta legislatura podemos destinar 5 millones y 100 millones de euros. Si de verdad el Partido Socialista, tal como dice, es su prioridad, es su máxima adalí dentro de su programa electoral, pues, hombre, ya le hemos dicho en numerosas ocasiones que el Partido Popular iba a estar. Nosotros vemos difícil sacarlo, ¿no? Pero si destinamos los 3 millones y medio que se destinaron, creo que también estaría bien. ¿Alguna cuestión más? Pues, muchas gracias. Todo. Gracias.